Música Un espectáculo en el que los protagonistas son talentosos niños y jóvenes se presentará en forma gratuita este martes 25 de junio en el Teatro Municipal de Las Condes. Se trata de la actuación de la Orquesta Sinfónica de Panguipulli, nacida en el año 2006, producto de una alianza entre la Municipalidad de Panguipulli, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, la Corporación Municipal y la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli. Su principal objetivo ha sido lograr la integración de niños que requieran desarrollarse en el área musical, teniendo como prioridad la educación y formación de niños y jóvenes, junto con brindar oportunidades a las nuevas generaciones de la comuna. El espectáculo se presentará a las 20 horas y los residentes con su tarjeta vecino vigente podrán retirar sus invitaciones con su cédula de identidad. Para mayores informaciones pueden visitar la página web www.tmlascondes.cl www.tmlascondes.cl arabsca.rumpa.at Gracias por ver el video.